Bueno ya, ya estamos listos. Vamos a abrázala junto con Melissa. Más abajo si es posible. ¿Qué es lo que se ve ahí? Ah solo el camino, no se ve. ¿O quieres grabarte a ti? ¿Listos? Ya con los pies de ahí. ¿Estás bien? Vamos a ir ahí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Elisa! Ahí llegamos. A ver. ¡Aquí está!